Siento que soy mucho más de lo que tú esperas de mí Piensas que voy a parar de soñar y elijo ser feliz Esto es lo que soy Hago lo que siento, lo llevo dentro Esto es lo que soy Y este es quien yo soy, no voy a cambiar Esto es lo que soy Hago lo que siento, lo llevo dentro Esto es lo que soy Y este es quien yo soy, no voy a cambiar No lo puedes controlar Esta es mi forma de vivir Y me niego a olvidar Y aceptar lo que no elegí Siento que hay algo más de lo que tú me das No voy a abandonar Cuántas estrellas debes ver brillar Y puedes confiar que yo soy mucho más Yeah, yeah Hago lo que siento, lo llevo dentro Yeah, yeah Este es quien yo soy, no voy a cambiar Eso es lo que soy Eso es lo que soy Hago lo que siento, lo llevo dentro Esto es lo que soy Este es quien yo soy Este es quien yo soy, no voy a cambiar Esto es lo que soy Hago lo que siento, lo llevo dentro Esto es lo que soy Este es quien yo soy, no voy a cambiar Esto es lo que soy